Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de una de las técnicas más utilizadas en el Brazilian Jiu-Jitsu. Si ya en su momento estuvimos hablando, como curiosidades dentro de nuestro mundillo, de dónde procedía este saludo tan habitual y tan utilizado, hoy hablaremos de una de las palancas de brazo más utilizadas dentro del Brazilian Jiu-Jitsu. ¿Sabéis por qué a la Kimura se le llama Kimura? Quédate y te lo explico. Ya sabéis. ¿En dónde? Aquí, en Fachatube. ¡Osh! Si bien es cierto, todas las técnicas tienen su nombre, pero lo más importante no es saber cómo se llama la técnica, sino saber cómo se hace esa técnica. Una llave de brazo, haz palanca de brazo, haz plata león. Después, si en el combate estás atacando al brazo que no tienes a atacar, o no estás ejerciendo la presión donde la tienes que ejercer, da igual cómo le llamas esa técnica, porque si no te está saliendo la técnica, es indistinto cómo le llames. Pero sí que es importante que, como culturilla, saber el nombre de todas y cada una de las técnicas que utilizamos dentro del Jiu-Jitsu. Actualmente, con la moda del CrossFit, pues ha puesto muy de moda esos nombres en inglés, queda mucho más guay, ¿no? Esta tarde he estado entrenando y he hecho Arch Rock, Back Squat y unos Box Jump. Pero sí que es cierto también que muchas personas lo utilizan como para parecer mucho más pro. Esta llave de brazo, también conocida como americana o americana invertida, el nombre de esta técnica es en honor al luchador Masaiko Kimura, uno de los mejores yudokas de la historia. Kimura, junto a otros grandes yudokas, podríamos decir que eran unos luchadores de fortuna, ya que recorrieron el mundo retando a otros luchadores de otras disciplinas para intentar demostrar quién eran los más fuertes. Al igual que hacía lo propio Elio Gracie en Brasil, iba retando a diferentes luchadores de distintas disciplinas. Elio, conocedor de estos yudokas que van viajando por el mundo, aceptando retos y retando a otros luchadores, decidió retarlos a unos combates sin límite de tiempo, cuyo único vencedor sería el que dejara inconsciente o sometiera o hiciera que se rindiese al rival. Bueno, pues como Kimura ganó a Elio Gracie, el yudo es mejor disciplina que el brasileño en jiu-jitsu. Eso no es del todo cierto. El primer combate que realizó contra uno de estos yudokas, fue contra el yudoka Kinto Dan, Yukio Kato, al cual consiguió someter, declararse victorioso tras un largo y duro combate. Esos famosos yudokas japoneses que viajaban por el mundo retando a distintos luchadores, vieron herido su orgullo. Finalmente, en 1951, tuvo lugar este famoso y tan hablado combate entre Elio Gracie y Kimura. Un combate muy duro, donde se intentaron derribar y proyectar ambos en diferentes ocasiones, estragulaciones, diferentes técnicas, que durante un largo tiempo no tenían un claro vencedor. Hasta que Kimura consiguió encajar esta llave de brazo e hizo someter a Elio Gracie. Elio Gracie se resistió por todas. No quería picar. Su orgullo le iba en ello. Y aún así, aunque una de las primeras premisas que tenemos establecidas, o por lo menos yo siempre en mi canal digo, tapea hoy para poder entrenar mañana, ese consejo que el día Elio Gracie no lo llevó a cabo. Y fue cuando Kimura, teniendo encajada esta palanca de brozo, no cedió ni un milímetro, hasta que en aquel estadio lleno de gente, pudo escuchar un desgarrador crack. Kimura había roto el brazo de Elio Gracie. Pero Elio, aún así, a pesar de escuchar ese crack, no quiso dar su brazo a torcer. Continuó encabezonado de que ese combate no lo iba a dar por perdido. Kimura siguió persistiendo con esa palanca que tenía tan bien encajada y siguió retorciendo ese brazo. Cuando fue a dar otro estirón más, fue entonces aquí en que cuando la esquina de la familia Gracie decidió tirar la toalla, ya que no querían arriesgarse a que Elio sufriese una grave lesión, a pesar de que el crack ya fue desgarrador. Cuando os escuchéis de Kimura, acordaros de esta historia que por el cual fue bautizada esta famosa llave de brazo. Una curiosidad más que sabéis de nuestra disciplina. Dejadme vuestro comentario si conocéis alguna otra curiosidad, como distintas técnicas, para que podamos realizar vídeos y que todos nosotros conozcamos un poquito más a fondo nuestro mundillo, nuestro amado deporte, que es el Brazilian Jiu-Jitsu, así como el vídeo que os dejo a continuación del saludo, que sepáis de dónde viene este saludo y por qué se ha hecho tan habitual dentro de nuestro mundillo. Muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis dónde estamos. ¿En dónde? ¿En dónde va a ser? Aquí, en Faxatube, no olvidéis suscribiros al canal. Un saludo. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.